Una obra largamente demandada por la población de la zona básica de salud, como es este nuevo centro de salud de La Magdalena. Es una obra que verdaderamente va a producir una mejora importante para los profesionales que trabajan en el centro y para los usuarios, ya que vamos a pasar de una superficie de prácticamente 500 metros cuadrados de la que disponen ahora en el centro de salud a más de 2.100, lo cual va a permitir realizar mejor los servicios asistenciales a los que está dotado este centro. Es el proyecto de ejecución, que son otros 210.000 euros y otros 200.000 euros de equipamiento que ya está trabajándose en él para tenerlo a disposición en el momento en que se culmine la obra y poder solapar esos periodos y que se puedan incorporar antes a este centro de salud. Tenemos previsto que este centro de salud esté en funcionamiento en el mes de octubre de este año y va a contar con un amplio número de consultas, siete consultas de medicina de familia, siete consultas de enfermería familiar y comunitaria, una consulta médica de pediatra y una consulta médica de enfermería pediátrica y también va a contar con profilaxis obstétrica, una consulta polivalente, rehabilitación y una zona de extracciones con zona de espera para los usuarios y asimismo también la base para la ambulancia de emergencia.